La tumba jarras La viviente Esa piba está zarpada siempre me hace lo mismo Se me pega con voliendres me quiere tomar el vino Los pibes me rescataron que ella tiene mala fama En el baile la conocen y dicen a tu pajarra Y si no hay vino ella se enoja le gana barni la voz conca Y cuando el baile ya está cerrado recachi bache vuelve pa'l barrio Y si no hay vino ella se enoja le gana barni la voz conca Y si la jarra la toca a fondo la cara dura la hace quilombo En el baile la voz te llaman La tumba, la tumba, la tumba que tumba jarra En el baile la voz te llaman La tumba, la tumba, la tumba que tumba jarra En el baile la voz te llaman La tumba, la tumba, la tumba que tumba jarra En el baile la voz te llaman En el baile la voz te llaman La tumba, la tumba, la tumba que tumba jarra Que tumba, que tumba las palmas de arriba Pa' que creche ese ritmo de vida Esa piba esta sarpada siempre me hace lo mismo Se me pega con coliandre, me quiere tomar el vino Los pibes me rescataron que ella tiene mala fama En el baile la conocen y dicen a tu bajarra Y si no hay vino ella se enoja, le gana barnilla boesconja Y cuando el baile ya está cerrado, recachivache vuelve pa'l barrio Y si no hay vino ella se enoja, le gana barnilla boesconja Y si la jarra la toca fondo, la cara dura ya se quilombo En el baile la voz te llaman, la tumba, la tumba, la tumba que tumba carra En el baile la voz te llaman, la tumba, la tumba que tumba carra En el baile la voz te llaman, la tumba, la tumba que tumba carra En el baile la voz te llaman, la tumba, la tumba que tumba carra